Hola a todos, ayer pudieron ver la transmisión a través del Facebook Live de Fenas Call, del webinar donde hablamos sobre el intérprete sorda. Muchas personas estuvieron interesadas y tuvimos más de 300 personas conectadas. Hablamos de temas muy interesantes como la diferencia de traducción, interpretación y otros temas que generaron una amplia participación, muchas opiniones y preguntas. Podemos evidenciar que este tema es muy importante y no solamente estuvieron conectados desde Colombia, sino también desde otros países como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, México y muchas personas que estuvieron participando activamente de este espacio. Ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que teníamos porque teníamos que finalizar a las 7 y media. Sin embargo, recogimos todas sus opiniones y consultas y el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la segunda sesión, vamos a responderlas. Pero también tenemos un invitado muy especial. Él es Nigel Howard. Hola, ¿qué tal? Esta es la seña con que me identifican en la comunidad sorda y para otros, soy Nigel Howard. Estoy muy contento de poder acompañarles en el webinar titulado El intérprete y traductor sordo. Allí estaré compartiéndoles cuál es la funcionalidad del intérprete o traductor sordo y cómo ha sido su desempeño a través de la historia. Estoy muy contento de poder verlos allí. Nigel Howard es un intérprete sordo profesional que lleva muchos años de experiencia, más de 25 años en el ejercicio de la interpretación. Además, es docente universitario, trabaja en tres universidades en procesos de formación de intérpretes sordos y oyentes. Esta amplia experiencia sumada a su trayectoria a nivel internacional ha permitido que sea uno de los intérpretes sordos más reconocidos en el mundo. Vamos a hablar acerca de los procesos de formación que ha liderado a nivel mundial para personas sordas y oyentes. Y además, vamos a tener la oportunidad de conversar con él acerca de la certificación de intérpretes. ¿Es necesaria o no la certificación de intérpretes sordos? ¿Cómo se realizan los procesos de formación? Y otros temas interesantes. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Nos vemos en el Facebook de Fenascol. Hola a todos. Ayer pudieron ver la transmisión a través del Facebook Live de Fenascol del webinar donde hablamos sobre el intérprete sordo. Muchas personas estuvieron interesadas y tuvimos más de 300 personas conectadas. Hablamos de temas muy interesantes como la diferencia de traducción, interpretación y otros temas que generaron una amplia participación, muchas opiniones y preguntas. Podemos evidenciar que este tema es muy importante y no solamente estuvieron conectados desde Colombia, sino también desde otros países como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, México y muchas personas que estuvieron participando activamente de este espacio. Ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que teníamos porque teníamos que finalizar a las 7 y media. Sin embargo, recogimos todas sus opiniones y consultas y el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la segunda sesión, vamos a responderlas. Pero también tenemos un invitado muy especial. Él es Nigel Howard. Hola, ¿qué tal? Esta es la seña con que me identifican en la comunidad sorda y para otros, soy Nigel Howard. Estoy muy contento de poder acompañarles en el webinar titulado El intérprete y traductor sordo. Allí estaré compartiéndoles cuál es la funcionalidad del intérprete o traductor sordo y cómo ha sido su desempeño a través de la historia. Estoy muy contento de poder verlos allí. Nigel Howard es un intérprete sordo profesional que lleva muchos años de experiencia, más de 25 años en el ejercicio de la interpretación. Además, es docente universitario, trabaja en tres universidades en procesos de formación de intérpretes sordos y oyentes. Esta amplia experiencia sumada a su trayectoria a nivel internacional ha permitido que sea uno de los intérpretes sordos más reconocidos en el mundo. Bueno, en este momento tenemos conectadas 100 personas que están ya en el vivo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. También tenemos personas conectadas desde Bolivia, Paraguay, Chile, que en este momento están presenciando este vivo. Así que bienvenidos, Latinoamérica Unida, nosotros hermanos latinoamericanos para hablar de ese tema tan importante que es el intérprete sordo. Es un tema muy interesante. Hoy tenemos un invitado especial, una persona sorda de Canadá. Esta es su seña, Nigel Howard. Él tiene muchísima experiencia, lleva muchos años trabajando en este tema y la idea es poder conversar con todos ustedes. Así que esperamos todas sus preguntas, dudas, inquietudes. Todas son bienvenidas. Ayer el tiempo no nos alcanzó, tuvimos que interrumpir según lo establecido a las siete y media y quedaron varias preguntas sin responder. Por esa razón ya hoy vamos a retomar las respuestas que estábamos dando ayer. Daniel, Sebastián van a estar hoy con nosotros también para poder responder a las preguntas que quedaron pendientes. Y luego sí damos lugar a Nigel Howard para que él nos pueda compartir su experiencia en este espacio. Así que al finalizar la presentación también vamos a tener un segundo espacio para que ustedes le pregunten a Nigel. En este momento ya tenemos 130 personas. Esperamos que el número crezca. A ver, 300 como ayer. Ojalá lleguemos al mismo número. Bueno, muchas gracias y bienvenida a Luz Mari, la doctora Luz Mari, que ayer estuvo seleccionando varias de las preguntas y en este momento las va a transmitir a Sebastián y a Daniel para que ellos puedan responderlas. Hola. Hola a toda Colombia y también a Latinoamérica. Nos alegra muchísimo que nos estén viendo. Y bueno, agradecemos muchísimo la confianza de ustedes. Hoy hemos preparado este servicio y esta conferencia. Y vamos a continuar con algunas preguntas que tenían las personas y vamos a resolverlas. Bueno, no sé cuál de los dos me quiera responder, si Daniel o Santiago. La primera pregunta, no importa si de pronto repetimos algunos temas, la idea es explicarlo, así que queden claros. Y la primera pregunta es, ¿dónde hay investigaciones o cuáles son las investigaciones a nivel internacional que hay respecto al intérprete SOR? No sé, Daniel, si tú quieres responder. Bueno, ok, entonces voy a responder yo. Un saludo para todos. Bien. Respecto a la pregunta sobre la investigación que hay respecto a las personas sordas, podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos un equipo de investigación allí respecto a la traducción e intérpretes de personas, intérpretes personas sordas. En Canadá también hay investigaciones en diferentes universidades y también en Estados Unidos hay una institución de intérpretes sordos o de traductores sordos. En Norteamérica. También en Europa. Tenemos otra entidad que también investiga sobre las personas sordas y también hay formación de personas sordas y también WASTE. En el contexto académico, tenemos todo lo que tiene que ver con la profesionalización, con la carrera para las personas sordas y son aproximadamente también cursos en otros espacios de 100 horas en la cual hay formación. Entonces, Nigel también hoy les va a traer toda la información muy importante para que ustedes estén súper pendientes y aprovechen todo este espacio para aprender. Bueno, de acuerdo con lo que estaba compartiendo Sebastián, en este momento en Colombia no existen investigaciones en relación al intérprete sordo, sin embargo, podemos tener referencias de otros países donde existan referencias. En Argentina tenemos a Juan Trueta que ha realizado un trabajo desde hace muchos años y aquí en Colombia podemos tener esa base teórica para poder realizar investigaciones que estén acordes a nuestro contexto nacional. Entonces, me parece que es importante realizar ese tipo de investigaciones teniendo en cuenta las experiencias internacionales. Muy bien, muchísimas gracias Daniel y Santiago. Ahora la segunda pregunta es sobre ¿Por qué Fenascol está trabajando con intérpretes sordos y por qué no eligen algunos modelos lingüísticos para cumplir esta función como intérprete? No sé si quieras responder, Daniel. Bueno, y cuando hablamos de que los modelos lingüísticos pueden ser también intérpretes de lengua de señas, intérpretes sordos, puedo traer a colación lo que estábamos diciendo ayer con Sebastián. Tenemos que diferenciar claramente cuál es el rol del intérprete sordo. El modelo lingüístico tiene un componente pedagógico educativo que desarrolla en aulas de clase con los estudiantes del curso en el cual está participando y en ese momento es un actor en el contexto educativo, diferente al intérprete de lengua de señas que cumple un rol totalmente diferente. Es importante conocer el perfil de cada uno de estos diferentes espacios para interpretar nuevamente. Se deben conocer ambas lenguas o más lenguas si es posible. También tener habilidades cognitivas para hacer los procesos de traslación. También es importante tener experiencias en inmersión en diferentes culturas. No es que solamente un modelo por tener la experiencia de trabajar con la lengua de señas puede ser un intérprete porque son perfiles diferentes. No quiere decir que no lo pueda hacer. Claro, una persona sorda que es modelo lingüístico también puede desempeñarse como intérprete, pero formándose para tal caso. Bueno, muchísimas gracias. La tercera pregunta. ¿Las personas con hipoacusia son personas sordas? ¿Es igual? Claro que sí, anteriormente ya habíamos hablado respecto a ese tema. Daniel explicó claramente el rol del intérprete y mostró diferentes perfiles. Una persona sorda que es intérprete no importa si tiene sordera profunda, no importa qué nivel de sordera tenga, lo importante es el ejercicio de la interpretación. Puede hacerlo con un intérprete oyente o también una persona con hipoacusia puede, digamos que, tiene la información del español de manera auditiva y puede hacer la interpretación correspondiente porque tiene una identidad como persona sorda. o puede usar también un apoyo con un intérprete oyente o si tiene el suficiente nivel auditivo puede hacerlo sin el intérprete oyente. Depende de los diferentes niveles o también hay personas que son, tienen hipoacusia pero pueden hacer la voz respectivamente. Hay diversidad y pueden ser intérpretes y lo desean lo importante es la calidad que haya, los temas técnicos, los perfiles, la idoneidad en la voz, en el discurso técnico. Esto es lo más importante. Otra pregunta es hay personas sordas que quieren apoyar en este servicio de interpretación ¿pueden hacerlo? ¿Me repites la pregunta, por favor? Hablaban de unos apoyos. ¿Hay alguna manera en que las personas sordas que están interesadas en ser intérpretes sordos puedan recibir alguna ayuda, alguna indicación o también apoyar en estos procesos de interpretación? Actualmente creo que el apoyo tiene que venir de uno mismo en procesos de autoformación, ser autodidactas. Si se proyectan como intérpretes a futuro lo más importante es poder apoyarse en la tecnología, apoyarse también en las diferentes herramientas que uno encuentra hoy en día para encontrar discursos diferentes en lengua de señas por ejemplo ahorita tenemos mucha información con intérpretes de lengua de señas en televisión ¿cómo yo puedo transmitir el mismo mensaje como un intérprete sordo? Ojalá a futuro podamos tener cursos de formación para intérpretes sordos ojalá lo podamos hacer sería lo ideal y sería importante poder recoger experiencias internacionales generar un programa rápidamente para poder así tener un programa de formación para intérpretes sordos. Otra pregunta es ¿ustedes trabajan como intérpretes sordos? Entonces ¿usan los protocolos que ha establecido WASLI? ¿los siguen? ¿siguen esos lineamientos? Sí. Bueno, respecto a la pregunta como antes decíamos aquí en Colombia nosotros todavía no tenemos estos procesos digamos que avalados en Colombia sin embargo nosotros sí nos guiamos por las directrices y los protocolos no son exactamente iguales tenemos que adaptarlos a las necesidades colombianas pero obviamente la idea es trabajar en eso como ya les habíamos contado anteriormente la idea es trabajar unidos y tener esas relaciones internacionales que nos permitan construir una mesa de trabajo en FENASCOR que la tenemos para planeación de todo esto entonces igual FENASCOR les va a dar toda la información tenemos bastante información sobre este tema si ustedes están interesados y quieren apoyarnos claro que sí es muy importante la idea es que ustedes miren su perfil la capacidad que tiene y estamos atentos y muy contentos de recibir su apoyo otra pregunta es ustedes que piensan respecto a las personas sordos ciegas si tienen el 25% de visión es posible que sean intérpretes la figura del intérprete sordo puede ser utilizada en varios espacios hay varios escenarios en los cuales podemos trabajar de pronto con algunos apoyos como los colores el uso también de las herramientas la iluminación cuando empezamos nosotros con esta experiencia en FENASCOR el fondo era blanco y muchas personas sordos ciegas nos hicieron la sugerencia que cambiemos el fondo a un fondo que genere más contraste podría ser negro o gris para también satisfacer el derecho que ellos tienen a acceder a esta información de manera correcta por eso es que es importante también trabajar con todo el público que nosotros podemos llegar a tener y generar todos los cambios posibles y hacer todas las adecuaciones para que la mayor cantidad de personas pueda acceder a esta información la mayor parte de la comunidad y la comunidad sordos ciega no puede ser ignorada su sugerencia sus opiniones todas vamos a tenerlas en cuenta y es importante que se tengan en cuenta porque no estoy hablando solamente desde el ejercicio que yo hago de manera particular como profesional estoy hablando de toda la comunidad y también importante la actitud la actitud crítica que deben tener al momento de hacer sugerencias no una crítica destructiva sino constructiva muchísimas gracias por tu respuesta sino que la pregunta es una persona sordos ciega puede ser intérprete si tiene el 75% de visión podría hacerlo esa es la pregunta bueno eso depende si la persona es sordos ciega y depende del nivel de visión que tenga de las habilidades también que tenga de la capacidad visual que pueda tener si una persona de pronto no logra ver en absoluto entonces pues ella tendría que mirar de que otra manera también por ejemplo sabemos que puede ser de diferentes formas pero creo que también el tema de accesibilidad hay que mirar los perfiles y las diferentes habilidades y la diversidad que hay en esta población otra pregunta es ¿cómo se evalúa a un intérprete sordo o cómo es la evaluación para ser intérprete sordo? bueno en este momento no existe una evaluación para aplicarla directamente a intérprete sordos es importante tener también los criterios establecidos tener un programa para poder tener así las competencias que vamos a evaluar porque no sabemos qué evaluar solamente a simple vista sí esto es un proceso que estamos iniciando actualmente hay una experiencia que estamos recogiendo que es importante sistematizar para futuro poder tener también una batería de evaluación o un proceso de evaluación también podemos indagar a nivel internacional qué experiencias existen para poder evaluar intérpretes sordos creo que una base fundamental es el proceso de evaluación a los intérpretes oyentes sin embargo aquí se tienen que hacer los ajustes necesarios a esta evaluación porque nuestras competencias deben ser más visuales por ejemplo no podemos solamente copiar como loros lo que dice el intérprete oyente eso no es algo así tan mecánico tenemos que ver las habilidades visuales por ejemplo de los intérpretes oyentes que es muy importante excelente puede un intérprete sordo trabajar en diferentes sectores como puede ser el político jurídico musical ¿se puede? claro que sí claro que sí un intérprete sordo puede estar en una asamblea en una conferencia en ámbitos políticos puede participar y puede ser intérprete sordo en televisión o también digamos por ejemplo en temas regionales por ejemplo en este tema del COVID-19 de las emergencias entonces estar allí como intérprete sordo o de pronto en conferencias o en alocuciones puede estar y es importante y puede participar en todos estos espacios además un solo intérprete muy probablemente no esté capacitado para estar en todos los espacios ¿sí? una misma persona ahí es donde entra jugar la conciencia profesional no es que acepto estar aquí y allá en el ámbito educativo en el sector judicial también en películas en eventos porque quiero estar en todos los espacios no mucho cuidado porque el intérprete debe ser consciente de cuál es su perfil y en cuál es competente de acuerdo a sus habilidades por ejemplo en el ámbito judicial no tengo las herramientas me desempeño solamente en el espacio de conferencias es también un proceso de auto-evaluación y auto-reconocimiento para que los intérpretes sepan en qué espacios pueden ir porque o si no si estaríamos cometiendo un error es correcto bueno otra pregunta ayer la respondimos pero es importante retomarla creo que tal vez otras personas nos están viendo posiblemente y creo que es importante aclararla los intérpretes sordos y los intérpretes oyentes requieren la misma formación sí intérpretes oyentes e intérpretes sordos requieren formación pero hay una diferencia que es la auditiva y la visual son diferentes maneras y diferentes metodologías de formación pero si hablamos de interpretación o de traducción quiere decir que es general o sea que es para todos y todos tenemos que aprender los conceptos básicos la manera de trabajar la parte técnica que se requiere lo único que se diferencia es la metodología hablamos del auditivo y de lo visual muy bien otra pregunta que hay allí nos preguntan sobre Wasley los Wasley reconoce la figura del intérprete sordo sí creo que más tarde Nigel con su participación también nos va a aclarar porque él hace parte de Wasley entonces yo creo que más tarde puedan responder y la Wasley y la Federación Mundial de Sordos de manera articulada reconocen a la figura del intérprete sordo ambas entidades a nivel mundial al igual que los intérpretes oyentes tienen el mismo estatus excelente los intérpretes sordos e intérpretes oyentes reciben el mismo pago o sea si se les paga a los intérpretes oyentes una suma específica es la misma para los intérpretes sordos bien a nivel económico es lo ideal que los intérpretes sordos también reciban una remuneración por el trabajo que realizan importante también el perfil así como existen en diferentes países los niveles para poder categorizar el servicio de interpretación entonces también los intérpretes sordos deberían estar en esa categoría pero no por debajo sino al mismo nivel que reciba un pago una persona oyente ok una última pregunta de las demás que nos realizaron ayer las funciones del intérprete oyente son las mismas funciones del intérprete sordo son iguales las funciones de los intérpretes en general son las mismas tanto sordos como oyentes tenemos las mismas funciones sin embargo el proceso como tal es diferente porque los intérpretes oyentes tienen el canal auditivo y también el canal auditivo oral es decir escuchan el mensaje y a la vez cuando ven el mensaje de la persona sorda lo que hacen es reproducir la voz sin embargo para las personas sordas es diferente pero el objetivo y el procesamiento de todo esto es finalmente transmitir un mensaje las bases éticas como la actitud la confidencialidad la neutralidad todo esto sí aplica para todos tanto intérpretes sordos como intérpretes oyentes ok perfecto bueno ya hemos terminado las preguntas ahora vamos a darle paso a Henry y también para conocer a Naya entonces bueno yo me voy por el momento gracias bueno muy interesante esta sesión de preguntas y respuestas creo que todos aprendemos cada día más también hoy tenemos varias preguntas diciendo que ayer ya las habían hecho y hoy nuevamente las vuelven a preguntar porque dicen qué pasa con la certificación quién es el responsable de certificar al intérprete sordo la asociación de intérpretes la asociación de sordos quién será responsable de certificar a cualquiera de estas dos de estas dos entidades entonces en este momento por ejemplo la universidad del bosque abrió una carrera de interpretación pero solamente para intérpretes oyentes de lengua de señas una lástima porque podría ser una gran oportunidad para que se abran espacios en la academia para intérpretes sordos ojalá se pueda hacer a futuro ojalá se puedan hacer los ajustes y también depende de la incidencia que nosotros hagamos para que estos espacios se puedan abrir y si no tenemos en este momento una carrera si esto recae en la asociación de sordos o de intérpretes en cuál de las dos está esa certificación que se debe dar en este momento las asociaciones pueden crear unos programas pero es importante tener una metodología y realmente digamos que un protocolo esto es lo que nos van a explicar y cómo nosotros podemos crearlo dentro de las asociaciones o también dentro de FENASCOL para poder hacer todo este proceso y poder tener oportunidad para que las personas sordas se formen no se trata de que se haga de cualquier momento o de cualquier manera sino realmente hacerlo de una manera de calidad y de manera académica hace aproximadamente dos meses yo me inscribí en el formato de la Universidad del Bosque realmente yo me inscribí para poder ingresar y estudiar y ser profesional como intérprete pero finalmente después de que hice el proceso me dijeron ay pero es que tú eres una persona sorda entonces cómo vas a ser y yo pero es que yo puedo yo estuve insistiendo insistiendo y si ustedes están interesados la idea es que nosotros podamos insistir también y que salga un grupo más grande para que podamos entrar allí a la universidad lo mismo que pasó al igual que la Universidad del Valle entonces la Universidad del Bosque pero tenemos que estar juntos en eso para que se pueda dar el tema de la certificación si ya sea certificación o el registro de la tarjeta profesional es importante entender que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la necesidad de contar con intérpretes oyentes que sean provistos por el gobierno pero ¿será que el gobierno sabe cuáles son los requerimientos de la población sorda? ¿sí? En este momento se están presentando muchas situaciones con las secretarías de educación a nivel regional en todo el país que contratan intérpretes que no reúnen los requisitos mínimos para poder interpretar en contexto educativo ¿y cómo lo hacen? ¿sí? a través de un proceso de selección donde no hay una certificación antes Fenascol realizaba un proceso de evaluación en este momento el INSOR está realizando también un proceso de certificación y evaluación de intérpretes ¿será que nosotros como personas sordas también podemos evaluarnos con el INSOR cuando esto ya sea posible? cuando ya los intérpretes oyentes lo estén haciendo ojalá que el INSOR trabaje de la mano con la asociación de personas sordas en este caso Fenascol como organización que representa a la población sorda entonces es importante que el gobierno no tome decisiones arbitrarias sino que lo haga articuladamente como siempre decimos nada para nosotros sin nosotros y que no se tomen decisiones ignorando a la comunidad y a la vocería que representa a la comunidad sorda esto debe ser articulado deben conocer también las experiencias de la población sorda los intérpretes sordos cómo trabajan cómo trabajan los intérpretes oyentes para así poder lograr una certificación bueno muy buena respuesta excelente y una última para dar lugar a Nigel una persona en este momento está preguntando bueno voy a contextualizar si ustedes saben que aquí en Colombia hay una gran problemática con la población sorda que va a espacios judiciales ¿sí? porque no tiene servicios de interpretación adecuados y es un tema obviamente muy delicado por tratarse de temas jurídicos legales entonces ¿será que un intérprete sordo podría apoyar la calidad de la interpretación en estos espacios? ¿sería un apoyo más? ese tema es muy interesante y es una gran responsabilidad de interpretar en espacios judiciales a mí me ha tocado en ocasiones ir a espacios y evidenciar cómo los mensajes en ocasiones no son claros porque estas personas sordas no hablan en lengua de señas colombiana sino que tienen un código a partir del cual se comunican en ocasiones los intérpretes no son conscientes y aceptan ese tipo de servicios de interpretación y pueden de pronto interpretarlo de manera errónea las personas sordas podríamos también participar en esos espacios mediando comunicativamente de manera neutral eso sí es importante en el espacio jurídico a ver qué está diciendo en este momento qué pasó allá como tratando de dilucidar cuál es el mensaje y que quede claro lo que quiere decir esta persona sorda transmitírselo en el LSC lengua de señas colombiana al intérprete oyente de manera simultánea o puede ser también posterior para poder transmitir el mensaje no es fácil no es fácil es una gran responsabilidad porque estamos hablando ya de aspectos legales y jurídicos muy delicados además sabemos que la terminología que usan en temas jurídicos y legales son muy complejos entonces cuando hablamos de fuego pueden ser armas de fuegos como cuáles entonces es importante tener claridad y saber y tener el contexto hace poco estuvimos hablando respecto a una persona nos contaba que estuvo como intérprete allí estuvo apoyando y el discurso que se hacía era muy muy complicado entonces tenía que escribir también por ejemplo personas militares entonces era como el discurso se llamaba intérprete pausado que era como las experiencias que tenían entonces intérprete pausado que quería decir que el intérprete no iba a una velocidad muy muy rápida sino que iba haciendo como ese discurso más o menos para que se entendiera iba lentamente iba pausadamente entonces una manera de traducir e interpretar es muy interesante y son experiencias y ojalá si ustedes tienen esas experiencias y esas historias nos puedan contar porque eso también construyen lo que es la interpretación bueno excelente esta información muy interesante tenemos en este momento 230 personas conectadas desde Venezuela Bolivia Paraguay Chile Venezuela bueno si otras personas de otros países muchas gracias a todas las personas que nos siguen también en otros lugares y todos estamos aquí como expectantes para el plato fuerte de esta noche todos estamos aquí esperando a Nigel Howard bienvenido bienvenido aquí para contarnos tu experiencia nos alegra mucho contar contigo aquí en este espacio de construcción porque no solamente ocurre aquí en Colombia ojalá esto sea a nivel Latinoamérica y que sigamos fortaleciendo nuestra unidad adelante saludos a todos ¿qué tal? por ahora entonces vamos bien con las cámaras perfecto ok este todo está bien así el servicio de interpretación está allí se está mostrando en pantalla vale perfecto muy bien inicialmente agradecer esta invitación que Colombia me hace para ser parte de este webinar la verdad estoy muy emocionado para poder compartir con ustedes toda la experiencia que tengo con respecto al tema quiero pedirles el favor que si cualquier en cualquier momento hay alguna confusión falta alguna claridad puedan avisarme puedan hacerme alguna seña para poder aportar recibir los aportes que ustedes hagan con respecto al tema entonces agradezco que el moderador que está allí a cargo creo que Daniel está a cargo a OK es Henry Mejía perfecto entonces con Henry estará a cargo entonces de la moderación de este espacio quisiera entonces que este escenario sea muy positivo para el aprendizaje de ustedes que sea un entorno en el que puedan aprender que sea un espacio abierto quiero que sea un espacio ameno en donde todos puedan participar y recibir los aportes esta es la seña como me conocen a nivel internacional me reconoce la comunidad pero en mi casa en Canadá esta es la seña con que me identifico hay una razón de ser la verdad siempre soy algo humorístico algo cómico con mis amigos y esta es la seña que me atribuyen pero a nivel internacional como soy de la línea vegana solamente en mi alimento pues me encanta es este tipo de alimentación pues entonces allí tomo esta postura en cuanto a la biodiversidad y bueno es por ello que tiene algo de relación en cuanto a la naturaleza entonces tengo dos señas que me identifican dependiendo en donde me mueva si es en Canadá o a nivel internacional en diferentes países también por obvias razones creo que ya lo saben soy una persona sorda trabajo actualmente en tres universidades en una de las universidades hago espacios de formación de intérpretes que no son sordos personas que les interesa los procesos de aprendizaje de la lengua de señas y me refiero a espacios comunitarios en donde diferentes líderes o en diferentes niveles estratos sociales les interesa acerca del aprendizaje también hay otra serie de cursos en donde se puede avanzar en diferentes tiempos y temporalidades dependiendo del nivel y de la dificultad y con el tiempo en este mismo curso muchos fueron ingresando personas sordas en este espacio de formación profesional también en otra universidad hago parte de la facultad de lingüística en donde hacemos también este trabajo de investigación en donde también desarrollamos diferentes instancias por ejemplo algo sobre la identidad es un tema muy importante y creo que voy a hacer una aclaración acá esta es la seña que uso a nivel internacional para identidad y creo que es bastante clara cuando se refiere a lo que es propiamente la identidad en el caso puntual cuando un niño está incorporando su identidad es la seña más adecuada que se pueda percibir ya que es la característica propia del sujeto en donde se va construyendo con el tiempo y en estos espacios pues de formación y en la otra universidad todo lo que tiene que ver en relación a la cultura sorda a la sordedad en el campo lingüístico todos estos aspectos trabajo allí en universidades ¿estamos bien? esperemos que el intérprete esté haciendo bien su ejercicio y que no esté tan acalorado por hacer un buen trabajo la verdad también felicitar al trabajo de los intérpretes y de verdad agradecer el acompañamiento que hacen en este espacio me devuelvo un poco para mencionar que trabajo en la primera universidad que les comentaba ya 24 años no sé si mi rostro disimula un poco la edad que tengo y también la otra universidad tengo una experiencia de 11 años alrededor y en la tercera universidad dos años aproximadamente es una universidad con unos complejos muy muy amplios en donde se está haciendo investigaciones sobre las personas sordas y todo lo que es el episteme de la persona sorda entonces hay muchos trabajos que ellos están deseosos de poder ampliar más investigaciones pero que con el tiempo y el paso a paso estamos tomando con premura esta necesidad en cuanto a la investigación propia estamos hablando en términos en ámbitos médicos legales en diferentes ámbitos que se está requiriendo la atención de personas sordas por el hecho entonces que también vale la pena evaluar en donde se requiere y es idóneo el intérprete sordo participar en estas discusiones que se ha dado con la universidad han sido muy interesantes porque se han mostrado muy interesados y voy a hacer un relato de lo que ocurrió en uno de los casos que estábamos debatiendo finalmente cuando una persona sorda va a requerir un servicio en el ámbito médico allí en el contexto que tenga a veces los hospitales y todo este campo clínico tienen un punto de vista de rehabilitación oral y de herramientas de ampliación auditiva como es los implantes cocleares sin embargo pues allí viene el debate y no comparto esa postura más bien animo a que la postura hacia la lengua de señas y el fortalecimiento como su primera lengua es mi línea bueno además soy intérprete soy intérprete y cuando me presento cabe aclarar que hago una distinción sobre el que sí soy intérprete pero soy una persona sorda la verdad es que hay muchas presentaciones que se ven alrededor del mundo soy intérprete oyente o no sordo soy intérprete sordo y hay diferentes escenarios pero parte de una primicia que todos tenemos como intérpretes y que aceptamos cuando ejercemos como intérpretes es la ética como intérpretes como profesionales sea sordo o no sordo es una primicia que todos respetamos y esto también abarca todos los escenarios en los que nos distribuyamos y ejerzamos como intérpretes no podemos atribuir un rol por el hecho de ser persona sorda o no serlo muy bien creo que aproximadamente puedo contar que son 25 años que me he desempeñado como intérprete en diferentes líneas en entornos médicos creo que he tenido gran énfasis en estos espacios pues también he participado de escenarios de formación hablando de intérpretes sordos para su desempeño como intérpretes en estos escenarios y es importante hacerse la pregunta por qué estos escenarios parto de preferir que los intérpretes sordos estén en estos espacios es importante que las personas sordas cuando se les atiendan puedan sentirse plenas cuando se les esté dando la atención con un servicio de interpretación y cuando ya ahora voy a marcar un tema quiero que por favor todos unifiquen el concepto de intérprete que haga parte tanto el público sordo como los demás en el concepto de ser intérprete bien entonces vamos a tenerlo para no hacer necesario la distinción en cada momento en que me refiera el tema volviendo al punto en el ámbito en los entornos médicos es un ámbito complejo aquí en Canadá en la universidad cuando muchos desean participar en estos escenarios no hay intérpretes que estén en una especialización en el ámbito médico así que se le requiere que tenga aproximadamente cuatro años en entornos educativos en donde le permita poder avanzar en ciertas características pero no solo en este entorno educativo sino que también se le solicita que pueda participar en otros escenarios porque es bien importante que tenga esa interiorización de otros ámbitos en donde pueda reconocer e interiorizar todos estos temas porque de lo contrario si solamente nos quedamos en el ámbito educativo pues solamente va a tener fortaleza en este ámbito y va a quedar en una zona de confort en donde no le va a permitir poder ampliar toda su competencia y habilidad y poder flexibilizar su servicio en diferentes competencias lingüísticas y a eso lo extiendo a entender que el registro de un niño de la infancia es muy diferente al registro de otros que están en edades diferentes hasta el momento he podido participar de la formación solamente me he hecho cargo de ello hasta hace poco éramos también en compañía de otro equipo y eran dos uno lastimosamente ya no está me duele mucho esa noticia sin embargo esa es la experiencia que hasta la fecha teníamos y luego se retira de la universidad y sigo allí liderando este ejercicio creo que el equipo se está ampliando y fortaleciendo para que a futuro puedan intervenir otros profesionales otra área bien importante es el ámbito legal también hay un requisito bien importante que debe tener cuatro años de experiencia como mínimo en diferentes ámbitos y que es muy importante que tenga la competencia para este ejercicio estamos hablando de que una persona sorda es condenada a ser preso y está prohibido de su libertad el intérprete puede causar ese tipo de efectos negativos o positivos en el servicio y ya sabemos varios relatos y experiencias de esto que ha ocasionado muchos intérpretes con respecto al ámbito de la salud y hablo de la salud mental también hay diferentes escenarios de cómo el intérprete debe cumplir en este escenario una función específica también he participado como intérprete de conferencia y aquí quiero entonces mencionar esta certificación o credencial allí como estaban viendo CASLI es la asociación nacional de Canadá en donde pues he sido miembro desde muchos años y WAFLI lo que acaban de observar es como para darles un ejemplo en Colombia tienen diferentes departamentos y en Canadá tenemos diferentes estados en el estado en el que estoy esta es la seña con la que identifican este estado y por 25 años pues ha sido representativo en este estado así que es muy importante poder ser miembro para este escenario tipo conferencia y lograr esta credencial como intérprete de conferencia sabemos también lo que ha ocasionado todo el tema de la emergencia sanitaria a nivel global el COVID-19 y vez tras vez he podido participar en escenarios de interpretación en medios de comunicación estamos hablando que sobre inicia el ejercicio desde las 9 de la mañana en dar información referente a la situación económica del país y eso la no apertura de los establecimientos comerciales y también el desempleo que genera y causa este tipo de contingencia eso también trae secuelas en la alimentación y la seguridad alimenticia que debe tener la población y como el gobierno permite en sus proyectos de solidaridad con la ciudadanía aportar a estas necesidades voy a buscar un ejemplo para ser más claros espero que todo el público esté allí muy atento y que no los esté haciendo dormir ok acá me quiero referir aquí en el estado en el que me encuentro es bien conocido como british columbia y estamos hablando de 2 millones 700 mil moneda canadiense para el aporte bueno a toda la ciudadanía que lo requiera y también los auxilios que está el gobierno aportando a esto estamos hablando de 7 millones aproximados moneda canadiense para aportar a los auxilios a todos los ciudadanos que lo requieran entonces este tipo de información es la que ha venido avanzando en los medios de comunicación y como es muy importante también que la información vaya accesible para la comunidad sorda bueno en ese ámbito me desempeño como intérprete bueno estábamos entonces en ese contexto que pues hago parte también de escenarios políticos y de administración pública en donde también he participado y creo que muchos lo han observado también la participación en mi caso y de muchos como intérpretes sordos en televisión allí en cuanto a los parámetros y también la la funcionalidad del intérprete tanto para una persona sorda como la que no es sorda es de la misma forma quiero recordar que hace muchos años atrás en el primer espacio escenario como intérprete que me desempeñé en el ámbito jurídico y recuerdo muy bien el caso en donde había un abuso había un abuso sexual de una persona estamos hablando de que esta persona tenía que ser atendida y estamos hablando de que aproximadamente era un periodo largo que el caso tenía que ser atendido sin embargo pues no quiero juzgar que el intérprete pues no hizo bien su trabajo sino que estamos hablando la competencia de su segunda lengua que es evidente que es su segunda lengua que es la lengua de señas quebequense como en el caso particular de ustedes la lengua de señas colombiana cuando participan de formación y que como persona sorda estoy formando por el hecho de que tengo una competencia amplia de la lengua como nativo de la lengua y la otra persona tal vez podamos ejemplificarla en una de 30 años aproximadamente en donde está adquiriendo una segunda lengua y como eso va a ser muy diferente a la proficiencia que tenga o la adquisición del lenguaje de los niños en el entorno propiamente de la lengua por eso tener en cuenta esta realidad entendemos que las personas que se interesan por aprender la lengua de señas y en su recorrido que van adquiriendo más competencia van a saber que está en un nivel como segunda lengua y no como primera que como personas sordas somos nativos y tenemos la plena competencia para ello en su mayoría estoy hablando de aproximadamente 30 años atrás creo que un poco menos 27 o 28 años espero poder fingir mi edad para que no crean que tengo tantos años con tantas historias que estoy ahorita trayéndoles sin embargo aproximadamente hace 27 30 años el chico sordo relata un mensaje el intérprete estaba haciendo su servicio un intérprete que no era una persona sorda allí el proceso estaba siendo atendido y el intérprete estaba haciendo la mediación evidentemente la lengua oral era muy 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 diferente a la competencia lingüística que tenía la persona sorda entonces allí había un choque había un choque propiamente hacer una mediación en este sentido para que pudiera comprender que era lo que realmente estaba sucediendo por ello es muy importante que en estos escenarios de ámbito jurídico las personas sordas se formen y participen allí también en el ámbito en los escenarios médicos es muy importante que se puedan atender en diferentes edades el público sordo y estamos hablando que también la habilidad cognitiva pueda ir cambiando a través de los años así como las personas que oralizan que hablan el español a medida que los años van pasando esto también va haciéndome ya en las habilidades cognitivas y eso mismo sucede con las personas sordas el cual requiere que los intérpretes sordos cualificados estén allí prestando un servicio muy bien esto en el ámbito pues de la experiencia que tengo en diferentes escenarios y ahorita voy a contar un poco de mi experiencia como intérprete de señas internacionales aquí está mi credencial como intérprete certificado de señas internacionales y estoy hablando de aproximadamente 20 años sí tal vez 20 o 22 años que hay que tener una distinción sobre el intérprete de señas internacionales a el intérprete sordo que se desempeña en su país con su lengua porque hay que entender muy bien que muchos confunden el hecho de que ser persona sorda pueda también ampliar mis servicios como intérprete a señas internacionales ahorita hablaré un poco de esto y también esta credencial como intérprete para servicios médicos creo que sigo siendo el mismo el de la foto hasta ahora no pude continuar haciendo los servicios debido a que por la contingencia del COVID-19 que causa y también las solicitudes que el gobierno realiza se ha decretado ya un aislamiento y he estado entonces atendiendo los servicios que ha requerido del gobierno hasta el momento posterior han ocurrido algunas ocasiones en que el tiempo lo merita y lo permite en que pueda apoyar servicios de interpretación que son urgentes estamos hablando de espasmos musculares o escenarios de cuidados intensivos que requieran el servicio y pueda participar y apoyar en los servicios de interpretación bueno como vamos con el servicio de interpretación allí todo muy bien perfecto aquí todo va muy bien sí muy bien Santi bueno la interpretación es algo muy importante no es que yo se me bonito el SSE o haga una interpretación para en chile no tenemos que hacer un proceso mental muy grande interpretar a la persona el intérprete oyente entrega su mensaje es en forma de espejo eso significa que yo no seño como un loro no yo tengo que hacer un proceso mental muy grande aquí en la televisión por ejemplo yo en mi inconsciente debo abrirme desde un nivel bajo hasta un nivel alto tengo que tener esa capacidad para dar esa información para que las personas me puedan entender aquí en el Canadá muchas personas ven al intérprete pero tiene que ser un intérprete perfecto yo me siento aliviado por ejemplo aquí en Latinoamérica los cuando veo un sordo intérprete si de verdad cuando yo veo un intérprete oyente a veces siento como una molestia como como algo que me preocupa el dinero por el que están trabajando bueno todas esas cosas que en el Canadá también se ven desde hace muchos años en el Canadá se ven igualmente el mismo problema el dinero el oyente que quiere hacer que armar al intérprete sordo no 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 de verdad que eso no es así nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos tenemos que dar la información perfecta la información como es eso es lo que se espera de un intérprete sordo no es que esté más arriba de un intérprete oyente tampoco está más abajo están en un nivel de trabajo igual el intérprete dentro de la comunidad el intérprete sordo dentro de la comunidad pero estaba diciendo que el intérprete oyente era el intérprete sordo y su comunidad aquí en el cana está la asociación de sordos del cana trabajamos los sordos está también el que es la asociación de intérpretes del cana cómo trabajamos nosotros trabajamos mano a mano denme un minuto un minuto fenascol estoy hablando de fenascol fenascol es exactamente aquí en el cana es casi deben trabajar de la mano deben prácticamente casarse sí es como como si estuviéramos en un matrimonio hay diferencias hay críticas hay bueno muchas veces una persona critica tanto a su pareja que la hace no 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 o sea lo importante es que si yo critico sea una crítica constructiva que podamos construir un diálogo entre los dos criticarnos sí obviamente eso es natural pero que sea una crítica constructiva bueno son muchas cosas las que eh influyen también por ejemplo en los criterios o en los programas la asociación de sur tiene sus propios criterios se ajusta a ellos se ajusta a ellos en el canada podemos ver por ejemplo en australia o en brasil o en cualquier otro país podemos ver un código perfecto que se acomode a colombia por ejemplo en paraguay en el perú cada país tiene su código y se tiene que ajustar a su propia idiosincrasia así por ejemplo las asociaciones de nosotros y las asociaciones de intérpretes no pueden trabajar separadas tienen que trabajar unidas tienen que tener la misma responsabilidad el mismo trabajo ambas tienen que trabajar puntual puntualmente tienen que tener su código de vestido todas esas cosas tienen que manejar una línea una línea de de un límite que incluye muchas cosas ambos tienen que manejar esas cosas por ejemplo aquí en el canada el gobierno me da me pide que haga una interpretación en la televisión yo no estoy en la televisión de aquí sentadito viendo mira este es un car este es una persona haciendo una una inscripción no yo yo bueno yo puedo ver ese tipo de información y cuando yo me doy cuenta que yo estoy enseñando y estoy entregando una información cuando yo me di cuenta y me dijeron usted tiene que entregar esa información yo yo sentía que 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 toda la gente me estaba mirando y yo me sentía me sentía pues no mal pero sí sí sentía mucha presión bueno a mí me llaman de la televisión yo voy a trabajar como un intérprete ese es mi trabajo yo no voy a hacer socialización con nadie yo solamente voy a interpretar porque es un servicio que me pide el gobierno que me piden los médicos que me piden los hospitales que me pide el servicio médico del canadá es mi trabajo mi trabajo es informar obviamente sí yo informo soy intérprete en la televisión estoy ofreciendo toda mi información pero no de una forma social eso hace que el intérprete eso se hace dentro de la asociación eso sí pero yo no tengo siempre tengo una línea de división cuando estoy trabajando con las personas oyentes cuando me ven en la televisión por ejemplo siempre hay un oyente trabajando conmigo pero yo me guío más por el código ético por el código profesional esa es la línea que uno tiene que guardar entre uno y otro no es que yo esté interesada en el dinero no lo que yo quiero es que mi trabajo se valore se vea me llamen a ser un intérprete eso es lo que yo soy un intérprete el closed caption bueno posiblemente sirva para algunas personas el closed caption pero pero lo importante no es tampoco la parte económica están cansados están cansados bueno eso es eso es lo que yo les estoy comentando cómo tenemos que trabajar juntos la forma en que tenemos que trabajar y cómo respetar ese código ese apoyo oyentes intérprete esos oyentes siempre están criticando no yo tengo que enseñar yo como persona sorda les tengo que enseñar estoy preguntando qué pasa no tienes dos minutos dos minutos yo pensaba que tenía mucho tiempo bueno ok ok bien bien bueno voy a ir al punto en las programas de las universidades me llaman Miguel esto es lo que tú tienes que hacer yo me pongo a pensar aquí hay una discriminación no los oyentes están ahí trabajando conmigo siempre tienen dudas están asustados pero a mí no me importa una persona oyente que quiera trabajar conmigo que me quiera preguntar está bien las veces que que quiera preguntar que quiera participar yo le enseño una dos tres cuatro cinco personas eso por ejemplo aquí en el canadá dos maestros como dos maestros el oyente los oyentes están escuchando el oyente está enseñando y y pues logramos ver las diferencias yo adquiero el oyente adquiere su habilidad a través del oído yo lo adquiero a través de las manos de los ojos el ochenta por ciento de ese mensaje yo lo tengo que cambiar lo tengo que adaptar en el canadá hay dos líneas la línea sorda y la línea oyente ambos tienen que ir a la universidad pero los sordos hace hace muy poco anteriormente no había programa para sordos ahora si lo hay por ejemplo para los intérpretes judas si había programa en las universidades para los sordos bueno vamos a mirar dos o cuatro años en la universidad el intérprete sordo el intérprete sordo dos o cuatro años del intérprete sordo cien horas debe estar haciendo práctica de interpretación no es que a mí me enseñen a pintar me enseñen a nadar no esas cosas no yo tengo que hacer un proceso mental de interpretación un trabajo más la enseñanza o sea en esas dos líneas son los dos y los de los cuatro años de trabajo más las cien horas de práctica cuarenta por ciento de esas horas tiene que ser trabajado entre los dos un intérprete oyente y un intérprete sordo eso eso les da la credibilidad y la acreditación para que los otros puedan y los oyentes obviamente puedan trabajar en colombia se está construyendo un código de interpretación pero es importante que toda esa experiencia y todo ese trabajo pueda comenzar un programa de interpretación de interpretación para sordos en la en la en diferentes niveles esa interpretación debe ser en diferentes niveles por ejemplo 30 sordos ahora yo cuando llegan a probar digamos llegan 30 sordos y yo empiezo a enseñarles algunos prueban algunos no no les gusta la interpretación pero se quedan aprendiendo eso está bien llega otro y dice uy me encanta me encanta yo quiero más yo quiero más yo quiero más está bien y empieza empieza su proceso de de aprendizaje perdón bien si vemos por ejemplo 8 que no están solamente por deporte muy chévere la carrera bueno yo no los voy a regañar por eso yo les digo venga hagamos la interpretación hagamos el trabajo y ellos no 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 muy difícil muy difícil no puedo hacer todo este proceso mental de ellos les muestro el código les digo mira el código mira el video mira lo que tú estás haciendo ellos dicen no eso está mal eso está mal eso está mal no puedo tampoco hacer eso mostrarles la parte mala que ellos están haciendo aquí yo en cinco años que han estudiado yo los promuevo les ayudo los eh motivos para que para que trabajen con los intérpretes oyentes los dos no uno primero no otro no sino que trabajen juntos los oyentes le dan toda la información al sordo el sordo hace su proceso lingüístico y pues logra eh entregar el el mensaje completo ese cambio lingüístico por ejemplo para los niños para los adultos eh en en las alocuciones presidenciales es importante digamos en los hospitales también en la parte médica es importante que haya un intérprete sordo es importante que sepa leer es importante en la televisión por ejemplo cuando están explicando eh muchas cosas cuando cuando hay una una careta de por medio todas esas cosas todo eso lo tiene que saber el intérprete sordo tiene que tener un conocimiento no estar ahí solamente por deporte o o estar ahí para para lucir bonito no el intérprete en el hospital por ejemplo DNR que significa por ejemplo un un ataque cardíaco eh DNR no es no no llega a a revivirlo no el de el intérprete en esos momentos tiene que ser exacto porque si la persona pide no ser revivido el intérprete sordo está ahí para dar esa información el intérprete el cliente puede hacerlo está bien lo puede hacer cuando yo decido morir el intérprete oyente lo puede hacer pero pero es una responsabilidad muy grande es una responsabilidad que ambos tienen que asumir entonces el intérprete sordo llega da esa información eh el intérprete oyente siempre me está viendo yo estoy viendo al intérprete oyente ambos estamos conectados eh mentalmente estamos conectados para darle esa información a la persona que quizás está muriendo eh hace algún tiempo eh el intérprete yo llegué como intérprete sordo había una persona enferma habían cuatro personas ahí médico psicólogo eh pues todas las personas de salud cuando la persona le dio el infarto ya quería pues ya iba a morir eh yo yo le dije a al intérprete oyente que hay que firmar él me dijo tú no el intérprete oyente me dijo tú tienes que aprobar eso yo dije bueno los oyentes decían que sí yo yo no sabía yo no sabía cómo cómo asumir esa decisión eh la parte de los médicos todo el mundo nos miraba a los intérpretes y nosotros y yo dije no eh el intérprete no puede asumir esa responsabilidad de firmar no pero es importante que el trabajo del intérprete sea eh reconocido como algo eh que tiene su línea bueno eso lo los médicos lo reconocían todas esas cosas yo puedo contarles a ustedes muchas experiencias pero lo importante es que todos tengan la mente abierta ¿para qué? para que acepten al intérprete sordo no lo consideren menos no lo consideren más considerarlo igual es una persona profesional los profesionales el intérprete oyente el intérprete sordo hace 25 años yo trabajo acá y siempre me llaman como intérprete sordo soy un profesional y me llaman siempre me llaman a mí como intérprete profesional en latinoamérica se ve esa figura mal pero hay que irla trabajando hay que ir desapareciendo todas esas cuestiones bueno ya estoy hablando demasiado bueno de verdad que que susto porque ya estoy sobre el tiempo no bien perfecta bueno una información muy interesante creo que todos estamos concentradísimos recibiendo toda esta información y estaríamos dispuestos a estar 2, 3, 4 horas se me acabaron las crispetas se me acabó también lo que estaba tomando entonces lástima porque si quisiera estar más tiempo en este tipo de espacios y ojalá podamos tener otro espacio con 2 horas o más tiempo ¿será que sí? ¿sí? ¿me confirmas? perfecto listo me alegra muchísimo me alegra mucho poder contar contigo y que todos podamos seguir trabajando para que ese trabajo en conjunto tanto de los intérpretes sordos y demás pueda continuar bien toda esta información que estabas compartiendo con nosotros me permite rescatar un tema es una pregunta ¿sí? estabas comentando que la asociación o la federación de personas sordas y la asociación o la organización de intérpretes trabajan de la mano siempre y eso es muy importante tienes toda la razón aquí en Colombia y no solamente en Colombia en toda Latinoamérica vemos que la mayoría de las asociaciones no trabajan directamente las asociaciones de intérpretes no no tienen en cuenta a la comunidad sorda como tal y solamente buscan el protagonismo en ciertos espacios hemos buscado dialogar con ellos hemos intentado ver cómo trabajar de la mano entre organizaciones de sordos y organizaciones de intérpretes no solamente ocurre en Colombia ocurre en muchos países en Latinoamérica aquí en nuestro país el gobierno ha registrado más o menos 500 intérpretes que están trabajando en diferentes espacios sin embargo no todos ellos hacen parte de la organización de intérpretes y eso ocurre también a nivel latinoamérica entonces ¿por qué ocurre eso? ¿por qué será que el movimiento asociativo de intérpretes no reúne a todos los intérpretes y también en muchas ocasiones vemos actitudes de personas oyentes que quieren asumir el rol de docente y enseñar la lengua de señas cuando esto no les corresponde hemos intentado hacer pedagogía en muchos espacios pero ha sido un trabajo muy ardo también tú hablabas de los CODA ¿sí? ¿tú crees que los CODA pueden enseñar lengua de señas? ¿será responsabilidad de ellos cuando su figura muchas veces ha sido la de intérpretes la enseñanza de la lengua de señas es de la comunidad sorda es de las personas sordas entonces quiero que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia en Canadá porque en Colombia en este momento hay una gran discusión al respecto si no hay una articulación muy clara entre las organizaciones de sordos y las organizaciones de intérpretes por el protagonismo que están buscando muchos intérpretes e incluso muchos intérpretes CODA que dicen que se sienten respaldados por ser hijos de padres sordos sin embargo no pueden acreditar una experiencia o una certificación en relación a ser intérpretes me puedes aclarar bueno ok ok así sanzito es una muy buena pregunta y creo que es algo ya habitual en diferentes partes del mundo incluso Canadá no hablo desde ahora sino muchos años atrás tienes ha vivido estas circunstancias que ya por política se estableció tener una posición de respeto una línea que no se que no debe cruzar el intérprete tanto la asociación o federación para ustedes en Colombia nacional de personas sordas que es FENASCOL y está que es FENIL para Colombia ok sí FENASCOL y FENIL muy bien allí lo más importante es que se establezcan ese tipo de relaciones y acuerdos como poder permitir que las personas sordas mejoren su calidad de vida y también el servicio de interpretación tienda a progresar día a día y es el convenio que se firma entre estas organizaciones el gobierno también debe participar en esa vigilancia o supervisión de esos acuerdos o convenios a los que se llegan si esto ocurre pues habrá también otras organizaciones que puedan respaldar estos procesos y puedan hacer llamados en el momento en que no se cumplan si hay un código de ética acordado a nivel nacional se determinará si entrarán en un proceso legal o no debido a esto pues en el caso que no haya un código a veces no atienden al llamado de la asociación nacional de sordos o intérpretes por eso es bien importante que haya una supervisión desde el ámbito legal para que estos acuerdos en cuanto a lo que es el código de ética se cumplan en segunda instancia para los copas o coda si hablamos desde el ámbito académico también aceptarán este tipo de parámetros o funciones o roles que deben de desempeñar recuerdo que hace un año atrás muchísimo público acudía a estos espacios de formación podría contarse que entre todo el público se podía contar tal vez cuatro o cinco personas sordas y también hijos de padres sordos pero pero cuando interiorizaban todo la complejidad del servicio de interpretación y también la cultura sorda encontraban desde su perspectiva e investigación sobre esta línea que no deben cruzar también la sordedad es otro ítem muy importante que para los codas o hijos de padres sordos empiezan a reflexionar y empiezan a repensarse sobre el deseo de ser intérpretes por eso es muy importante que haya un código de ética avalado y respaldado y supervisado por el gobierno del país y también credenciales que permitan verificar y validar el servicio de interpretación cuando yo me desempeño como intérprete siempre estoy cargando mi credencial que me respalda como miembro de una asociación o que estoy válido para hacer este tipo de servicios es claro que quien no lo tenga tendrá otras intenciones para poder pretender que una u otra forma desempeñe su ejercicio si esto ocurre se llama a consolidar a poder acordar qué es lo que sucede cuál es la situación y cómo puede tender a mejorar sin necesidad de que se vaya en contra de la persona sino de esas malas acciones quien haga caso omiso reiteradamente de estas situaciones su credencial será rechazada y cancelada y no podrá ejercer ejercicios certificados con todo lo que respalda el ejercicio del servicio de interpretación y además a eso pues la comunidad también empezará a hacer su espacio aparte hacia el servicio de interpretación que este intérprete ya ha sido anulada su credencial también es muy importante que en esos escenarios se puedan distribuir material informativo en donde permita también concientizar al público de las funciones del intérprete de los acuerdos y convenios a los que se llegan a ambas organizaciones a nivel nacional y también escenarios académicos que la universidad pueda abrir junto con las organizaciones de intérpretes es un caso particular que a veces se requiera que el intérprete que no haga parte de este movimiento asociativo no podrá certificarse para el ejercicio pleno de su servicio de interpretación puede tener toda la habilidad y competencia para hacer una interpretación bimodal intermodal sin embargo es un requerimiento en el caso nuestro de que haga parte de la asociación para que posterior pueda ser certificado al menos en nuestro caso así que de esa forma se puede controlar a esos intérpretes falsos o fake intérpretes que tienden a salirse de la mano en este control y esta supervisión para la calidad del servicio pero creo que con el tiempo se pueden llegar a buenos términos así que es bien importante que esta certificación se dé y que todos estos procesos de supervisión estén allí presentes muy bien también quiero aclarar algo sobre los hijos de padres sordos que es importante recordar que hay muchos que se interesan por el tema también animados por otros hay otros que no hay otros que encuentran su pasión posterior de haber entrado a un curso o carrera profesional pero que en la mayoría pues evidentemente cuando hacen formación de lengua de señas son personas sordas y en el caso puntual para la enseñanza de las lenguas cuando tenemos una lengua nativa en donde podemos tener bases sólidas de hacer una formación plena y una formación competente eso será ideal para cualquier tipo de lengua y eso ocurre con la lengua de señas si otra persona que no es sorda que no es su lengua nativa hace estos procesos de formación posiblemente vaya a tener estas complejidades de no interiorizar y no tener esa experiencia como persona sorda para hacer la formación el hecho de que pueda participar de espacios de interpretación y ejercerlo estaría ideal sin embargo lo que ocurre en nuestro caso es que cuando ven ese tipo de circunstancias todos acuden a hacer algún llamado y en su mayoría en todas las universidades las personas sordas son las que tienen su lugar de formación y cuando están haciendo convocatorias para hacer procesos de contratación siempre es un ítem que deben de cumplir para que haya formación dentro de las universidades que sea una persona sorda en el hecho personal he tenido la experiencia que inicio como profesor y posterior se piensa la oportunidad de incrementar más profesionales para poder seguir abarcando la formación de lengua de señas igualmente hace mucho tiempo se le enseñaba por ejemplo cuando se decía que no se le enseñaba a los negros yo no puedo hacer diferencias yo tengo que hacer una conversión entre ambos ambos idiomas yo tengo que trabajar ambas cosas ¿está bien? ¿está de acuerdo? bueno este es mi resumen perfecto perfecto nos das mucha claridad sobre el tema y esta información es muy importante ojalá que en toda Colombia las personas sordas y también nosotros desde Fenascol nos comprometimos a seguir haciendo incidencia ante las universidades porque es importante que las personas sordas sean las que enseñen la lengua de señas muchas personas oyentes dicen pero yo también lo puedo enseñar yo soy intérprete yo soy usuario o usuaria de la lengua de señas ¿por qué me discriminan de esta forma si yo tengo el derecho a formarme y ser también instructor o enseñar o enseñar la lengua no sé si Daniel y Sebastián quieran complementar un poquito más tenemos cinco minutos para cerrar ya estamos con el tiempo encima muchas gracias a Nigel por la experiencia y toda la información que compartió es importante que podamos aterrizarla al contexto colombiano porque no todas las personas sordas podrían ser intérpretes Fenil tiene muchos aspectos positivos sin embargo hay algunos comportamientos de los intérpretes que no son los correctos y generan una sensación ¿cómo lo diría? una sensación de desconfianza en la comunidad sorda ¿sí? personas intérpretes particulares que buscan el protagonismo a través de un ego que de pronto los lleva a establecer negocios con la lengua de señas o buscar protagonismo a través de canciones interpretadas a la lengua de señas ya saliéndose del rol del intérprete y buscando un protagonismo diferente la comunidad sorda ya ha hecho muchos llamados de atención y dicen no, no importa y siguen con la misma actitud en este momento quiero hacerte una pregunta al respecto si los intérpretes oyentes en este momento están ante el gobierno presentando proyectos o haciendo procesos de incidencia ¿eso es correcto? ¿los intérpretes pueden hacer eso? enfrentarse de pronto a ciertas situaciones en las cuales deben hablar acerca de la comunidad sorda ¿son ellos los llamados vamos a hacer esto? porque en este momento se están presentando proyectos se están presentando propuestas de negocio por parte de los intérpretes donde la protagonista es la lengua de señas ¿eso es correcto para ti? vale bueno hay dos cosas la primera es que hay que hacer una incidencia en la asociación de fútbol el intérprete oyente de la mano el gobierno va a estar mirando el trabajo de ambos va a estar exigiendo yo el gobierno para darle al intérprete para la certificación el gobierno le va a certificar él le va a decir solamente vaya vaya certifique que sí en el Canadá hace mucho tiempo se trabajaba era por dinero ese era ese era el principal objetivo pagar la casa pagar la vivienda el dinero bueno eso se fue quedando atrás la disfrutar la vida como intérprete son muchas cosas pero no es que solamente el intérprete tenga que ir el intérprete oyente no también el intérprete sordo el intérprete oyente feliz no no él no está feliz él se va a enojar o yo como intérprete sordo yo hago una interpretación perfecta yo me puedo sentir más yo tengo que trabajarle a eso el intérprete sordo y el intérprete oyente tienen que hacer un trabajo conjunto que el gobierno lo vea pero nosotros tenemos que trabajar en la comunidad profesionalizarnos no podemos estar voluntarios tenga veaga no esas personas que son voluntarias son certificadas no lo importante es la formación lo importante es que yo exija yo exija al intérprete certificado que el gobierno exija al intérprete certificado y que el que no tenga certificación pues se tiene que hacer a un lado esas son cosas que tienen que enseñarse el intérprete sordo el intérprete presente tiene que hacer esa parte la segunda parte es bueno lo de los proyectos la segunda pregunta que me hiciste sobre proyectos bueno eso enseñar lengua de señas no el oyente no debe dejárselo a los sordos ¿por qué? porque es una cosa cultural es perdón es la apropiación cultural si yo me apropio de la cultura y la enseño de un grupo no les no les presto atención y hago lo que yo quiero el sordo pues obviamente no va a poder salir adelante si yo digo no eso lo enseño es un barato no va yo como oyente estoy recibiendo todo el apoyo estoy aprendiendo y digamos yo por ejemplo puedo llegar a Colombia ahora enseñar la lengua de señas colombianas pero no esta es mi región esta es mi parte yo soy la que tengo que enseñar yo soy el que tengo que enseñar el sordo tiene que hacerse respetar esa cultura tiene que estar ahí inmerso es importante que la identidad de la persona sorda no sea cuestionada esa identidad de persona sorda es identidad por ejemplo la identidad que está fuera no yo cuando hablo cuando me apoyo en un audífono yo y no estoy dentro de la comunidad sorda yo no estoy asumiendo mi propia identidad esas son las cosas que nosotros tenemos que corregir el intérprete oyente debe estar trabajando con el intérprete sordo aquí en la universidad hemos hecho muchas investigaciones hemos corregido muchas cosas en las investigaciones obligamos al intérprete oyente que trabaje con el intérprete sordo el intérprete sordo dice no yo no puedo leer yo no soy capaz de leer yo necesito una acomodación de esa lectura se le hace la acomodación con un intérprete oyente lo importante es que haya apoyo que se corrijan todas esas cosas que la cultura por ejemplo cuando se estaba hablando en español en el Canadá a mí me hablan en español y bueno yo no la manejo pero yo necesito como persona audiente tener un manejo acorde de león si ustedes van a España y escuchan hablar a los españoles pueden hablar con las personas que han ido a las universidades es igual si cuando yo estoy bajando mi nivel de genia a un niño cuando estoy enseñando con una persona adulta cuando estoy enseñando con una persona que sabe mucho lenguaje cuando no yo yo tengo que hacer respetar eso yo como oyente no puedo apropiarme de esa cultura de esa lengua no lo importante es que se vea la comunidad que no me vean a mí como una amenaza no es importante que todos que todos miren que todos miren su propia por ejemplo los autistas los autistas el autismo autismo esa es la seña bueno antes veíamos a la autista como una persona no deseable a los gays a las lesbianas los veíamos como personas no deseables ellos empezaron a hacer sus procesos de de recuperación de su cultura de sus características cuando a la mujer siempre se le se le se le por la bajeada ahora nosotros tenemos que respetar todos esos grupos grupos LGTB los grupos de mujeres los grupos de pero si vamos a la comunidad sorda vamos a irrespetarla no nosotros como comunidad sorda nos tenemos que hacer respetar para que nos vean iguales no es que yo esté aquí viendo el sordo y si los sordos están allá peleando y el intérprete o la persona audiente se aprovecha porque como los sordos están allá peleando entonces eso no es así lo importante es que si yo llevo a esa comunidad yo trabaje con ellos si el sordo me dice a mí no usted no puede hacer esto y yo le digo no me interesa yo tengo que cambiar ese discurso tengo que apoyarlo tengo que trabajar con él tengo que luchar con él ese es el apoyo verdadero que le tengo que dar a la comunidad sorda yo como persona audiente no estar siempre pendiente del dinero yo por ejemplo como persona sorda yo apoyo a las mujeres y es por eso que es muy importante que se entienda las culturas y esa interiorización cultural propiamente de las personas nativas por ejemplo los incas o bueno también para los indígenas antes utilizaba esta seña que me acabas de compartir pero bueno finalmente me compartieron otra por sus rasgos geoespaciales pero bueno finalmente pues su cultura artesanal y todo lo proveniente pues también hay una propiedad cultural allí al paso de los años ellos también hicieron una reivindicación de sus derechos culturales como comunidades también culturales en donde también tenían toda esa corporalidad en su arte en su plasma en el dibujo en sus diseños propiamente culturales y ahí es donde se empieza a ver esa resignificación y ese respeto al igual que ocurre con los incas no hacer ese tipo de apropiación o explotación cultural es la misma situación en estas otras esferas vamos bien qué pena que siempre me expando demasiado con mis ideas Daniel está bien allí veo como una respuesta positiva bien bueno nuevamente un tema muy interesante nos podríamos extender tres cuatro horas pero ya el tiempo no nos alcanza nos toca cerrar aunque quisiéramos dejar abierto el espacio nos habías comentado que tienes toda la disponibilidad para acompañarnos en otro espacio claro que sí me encantaría y aquí tenemos algunas preguntas muchísimas preguntas creo que en este momento no las podríamos responder entonces vamos a acordar vamos a acordar Nigel entonces para responderlas en otra ocasión el tema por ejemplo de los codas el tema también de la apropiación cultural el tema de la lengua de señas si es una lengua también que pueden enseñar las personas oyentes bueno muchos temas que podríamos tratar en una próxima oportunidad ya llevamos dos horas aquí en este conversatorio me alegra muchísimo nuevamente haber contado con tu participación en este espacio toda sudamérica toda latinoamérica está pendiente de este espacio es impresionante la cantidad de expectativa que se generó y muchos dicen Nigel ojalá vengas a mi país pero lastimosamente ahora por el coronavirus es un poco complicado pero la estrategia digital sí la estrategia digital podría ser una opción bueno muchísimas gracias a ti por tu participación nuevamente excelente todos estábamos aquí andonadados mirando ese tema tan interesante así que listo el tiempo el tiempo no nos no nos ayuda ya tenemos que cerrar quisiera decir algo para concluir y despedirme podría ser posible también gracias a Daniel a Sebastián a los intérpretes sordos a los intérpretes que están haciendo voz también a todas las personas que nos están acompañando para que este espacio sea posible muchísimas gracias también aquí tenemos intérpretes que están haciendo la lengua de señas colombiana y muchos estaban confundidos decían ¿cómo así? que internacional lengua de señas colombiana es un aprendizaje es un aprendizaje ¿ven cómo es posible trabajar? sí exacto sí es posible tener las dos lenguas así que me alegra muchísimo muchas gracias las palabras vale va a ser algo muy corto para despedirme claro que sí agradecer el servicio de interpretación que estuvieron allí haciendo la interpretación directa de verdad muchísimas gracias y también a lengua de señas colombiana espero que este espacio sea haya sido enriquecedor para ustedes también agradecer a Fenil y Fenascol por mantener un trabajo en conjunto de forma aliada y que finalmente una esfera pueda complementarse entre una persona sorda y los demás que deseen unirse en contribución y en un trabajo maravilloso besos y abrazos gracias gracias excelente excelente gracias ok también yo me despido porque sigo con otro webinar para Australia entonces también agradezco sigues trabajando wow bueno bueno millones millones infinitas gracias y gracias a todos chao los esperamos muy pronto ya les haremos saber cuando vamos a tener el próximo así será chao chao hola a todos ayer pudieron ver la transmisión a través del facebook live de Fenascol del webinar donde hablamos sobre el intérprete sorda muchas personas estuvieron interesadas y tuvimos más de 300 personas conectadas hablamos de temas muy interesantes como la diferencia de traducción interpretación y otros temas que generaron una amplia participación muchas opiniones y preguntas podemos evidenciar que este tema es muy importante y no solamente estuvieron conectados desde Colombia sino también desde otros países como Honduras Paraguay Perú Bolivia México y muchas personas que estuvieron participando activamente de este espacio ayer por cuestiones de tiempo no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que teníamos porque teníamos que finalizar a las 7 y media sin embargo recogimos todas sus opiniones y consultas y el día de hoy a las 6 de la tarde en la segunda sesión vamos a responderles pero también tenemos un invitado muy especial él es Nigel Howard hola qué tal esta es la seña con que me identifican en la comunidad sorda y para otros soy Nigel Howard estoy muy contento de poder acompañarles en el webinar titulado el intérprete y traductor sordo chau Gracias.